Bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica de cómo elaborar un ETL para automatizar la carga de datos al portal. Vamos a dividir este vídeo en tres temas. Primero hablaremos de las diferentes opciones para cargar datos a la plataforma, entenderemos el concepto de ETL y finalmente explicaremos cómo integrar el DataSync a nuestra ETL para actualizar los datos en el portal de datos abiertos. Iniciaremos hablando sobre las opciones existentes. Sócrata nos permite cargar información manualmente por la interfaz de usuario final, construyendo una aplicación la cual a través de Soda API se conecta y carga la información, usando la herramienta DataSync, la cual explicaremos más adelante y utilizaremos en este vídeo utilizando el aplicativo SafeFME, una herramienta ETL que permite fácilmente la creación de flujos de trabajo para extraer datos de los sistemas de origen, realizar limpieza y transformación y publicar estos datos en el portal de datos abiertos del estado colombiano datos.gov.co, la cual tiene un costo de licenciamiento o finalmente utilizando cualquier otra herramienta de mercado para elaborar ETL que incluya una opción para integrar con el DataSync. El portal tiene un ejemplo de Pentaho y nosotros vamos a utilizar en este vídeo Microsoft SQL Server Integration Services, pero igual ustedes pueden utilizar cualquier otra de su preferencia como ODI de Oracle o IBM Infosphere. Básicamente una ETL es un componente de ejecución que permite extraer datos, la letra E, transformar los datos, la letra T, y finalmente cargarlos en un repositorio de destino, la letra L de Load en inglés. Estas herramientas permiten conectarse a diferentes fuentes de datos y muchas de ellas en paralelo, combinarlos, limpiarlos, depurarlos, transformarlos en memoria y finalmente generar un conjunto de solución que se puede almacenar o transferir a otro repositorio. En este caso queremos extraer información de nuestros sistemas misionales, transformándolos en datos que les den valor a los ciudadanos, preferiblemente en una tabla de hechos para finalmente almacenarlos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, desde el cual se podrán hacer gráficos, mapas y las demás visualizaciones que estén disponibles. Los pasos para automatizar la carga de un conjunto de datos a través de un ETL son crear el esquema del conjunto de datos en la plataforma, configurar el data sync, construir la ETL, programar la tarea. Para crear un esquema de un conjunto de datos a la plataforma, los invitamos a ver todos los videos dirigidos al publicador de datos. Para este ejercicio vamos a tomar un ejemplo que hemos construido para este video, se llama ETL para prueba de video, pero recuerden utilizar el identificador de su propio conjunto de datos, de la barra de dirección del navegador o del menú exportar barras o de API. Obtendremos el identificador único de 8 caracteres de nuestro conjunto de datos. El siguiente paso es configurar el data sync, el cual se obtiene de forma gratuita en el portal de desarrolladores de Sócrata. El video hace zoom a la dirección. Es importante que el data sync está instalado en el mismo servidor donde está instalada su herramienta ETL. Data sync tiene una doble función, de utilitario para subir archivos tabulares a la plataforma o como conector que permite integrarse a las herramientas de ETL para actualizar los conjuntos de datos directamente en el portal sin intervención humana. Lo que debemos hacer es configurar una tarea, job por su nombre en inglés, para cada conjunto de datos que deseemos cargar, respondiendo cada una de las cinco preguntas de configuración. La pantalla de data sync tiene dos secciones, la superior donde se configura cada una de las tareas asignadas a una pestaña y la inferior, la cual solicita las opciones de autenticación y seguridad, las cuales son comunes a todas las tareas configuradas con el objetivo de facilitar el trabajo con la herramienta. Recordaremos inicialmente digitar la información de autenticación para asegurarnos que pueda validar cada trabajo al momento de crearlo. La información que requerimos es, primero, el dominio correspondiente al portal de datos abiertos, en nuestro caso, datos.gov.co. Segundo, el usuario asignado a su entidad, el cual ya tuvo que darse de alta como usuario publicador para asignarle esta clave. Tercero, la clave del usuario anterior. Cuarto, el app token, el cual se obtiene desde la página del perfil del usuario. Los invitamos a ver la documentación de cómo obtener este token de autenticación en la sección de desarrolladores. Una vez que ingresemos esta información de autenticación, ya podemos crear una tarea para el conjunto de datos. Lo único que tenemos que hacer es contestar los cinco pasos que presenta la pantalla a continuación. Primero, las opciones de ETL requieren generar un archivo de paso en formato CSV. Este archivo es temporal y se puede eliminar con un paso final de ETL. Es muy importante designar una carpeta para generar este archivo y la cuenta de servicio con la que se va a correr el ETL debe tener un exceso de lectura y escritura a esta carpeta. En este primer paso, se selecciona el archivo y su ubicación. Nosotros recomendamos generar un archivo de muestra como un par de registros para facilitar este paso de configuración. Igualmente, es importante que el nombre del archivo sea una constante para asegurar el correcto funcionamiento de la tarea. Segundo, se debe ingresar el código de identificación del conjunto de datos a actualizar. Recuerden que corresponde al de cada uno. En mi caso, este es mi identificador ejemplo. Tercero, la tercera pregunta se refiere a qué operación vamos a ejecutar al momento de subir el conjunto de datos. Reemplazar, actualizar, adjuntar o borrar. Para actualizar o borrar, se requiere haber definido una columna del conjunto de datos como llave primaria. En el caso que su conjunto de datos haya sido diseñado como tabla de hechos, nuestra recomendación es que solamente se adjunten los últimos hechos ocurridos desde la anterior ejecución. En el caso de reemplazar, siempre se debe tener totalidad de datos que componen el conjunto de datos. El cuarto paso es mapear los campos del archivo generado con las columnas definidas en el conjunto de datos. La herramienta propone un mapa, pero usted puede ajustarlo e ignorar cargar algunas de las columnas de su archivo de paso. Quinto, el último paso es copiar la instrucción generada. Sin embargo, la primera vez no existe grabar la configuración. Este archivo de configuración es un activo importante en este proceso, por eso le recomendamos definir y mantener una ubicación estandarizada para almacenar estas configuraciones. Esta instrucción copiada en memoria será insumo para nuestro paso final. Una vez configurado el data sync y creado tantas tareas como conjuntos de datos, vamos a cargar, abrimos nuestra herramienta de ETL, en mi caso es Microsoft Sys, pero como ya les he dicho pueden usar cualquier herramienta del mercado incluyendo Pentaho, la cual es gratuita. Hasta el momento ya tenemos la base de ETL lista. Este ícono representa la extracción de la fuente de datos y aquí estamos transformando la información. Ahora voy a agregar un ícono para ejecutar tareas del sistema y lo voy a conectar con una flecha verde que significa que solo se ejecuta en caso de que los pasos anteriores tengan éxito. Editamos el componente y en los argumentos agregamos la instrucción que habíamos copiado de memoria del data sync. Recuerda que si se van a cargar varios conjuntos de datos al tiempo, se debe crear una tarea independiente por cada uno, tanto el data sync como en la herramienta de ETL. Al finalizar, copiamos y ejecutamos el ETL y podemos ver que la tabla se actualiza con la información que acabamos de cargar. En el caso de Microsoft Sys, también se puede programar la ejecución automática de forma periódica según sus necesidades de actualización. De esta forma, hemos visto cómo elaborar un ETL para automatizar la carga de datos datos al portal de datos abiertos del Estado colombiano.